Muy buenas queridos amigos y amigas Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fit Salud Continuamos con el plan D de diciembre Para intentar no coger un solo gramo En estas navidades Hoy vamos a hacer una rutinilla Para trabajar brazos y para trabajar atomen Vale, o sea no es un hit ni es un tabata Pero bueno, si que es una rutina de alta intensidad Ya lo veréis, en la que vamos a darnos bastante cañilla Pero bueno, cortita Vale, porque lo que interesa es Poquito tiempo pero de alta intensidad Que queremos darle más tiempo, ya lo sabéis, combináis Rutinas y vais sumándole tiempo a la sesión Que no tenéis tanto tiempo, al menos esto de mantenimiento Ok, venga, vamos a ello Bueno, vamos a empezar la sesión Como veis, esta vez sí que vamos a utilizar Un poquito de material, vale Yo me he cogido unas mancuernas con un poquito de peso Estas llevan Me parece que llevan Tres kilos cada una O sea, poquita cosa Sí, medio, medio, sí Tres kilos Vale, y luego me he cogido unos discos De cinco kilos también Para trabajar un poquitín También brazos, sí Y el mat Aquí lo tenemos Y luego lo desplegaremos también Para trabajar abdominales Tanto Con las mancuernas Como con el disco Vamos a trabajar Y nos vamos a centrar En toda la parte de brazos Y hombros Y espalda Y en abdomen En realidad vamos a trabajar lo que llaman core ¿No? Core sería toda la pared abdominal Más Vale, la zona lumbar Vamos a darle también un poquito de caña A los brazos Esta vez no trabajamos Piernas Ni trabajamos glúteos Directamente Empezamos con un primer ejercicio ¿Sí? De peso muerto Recordad que en los vídeos anteriores Había explicado Cómo funcionaba este ejercicio Para que no se haga mal Y es muy sencillo ¿Sí? Colocamos nuestras piernas flexionadas Y como si nos tiraran un higillo De los glúteos hacia atrás Sí, ok Esta sería la posición Y nos ponemos con espalda recta Que decía que era muy importante Que miráramos hacia el frente Hacia el horizonte Entonces de esta manera Nosotros bajamos ¿Sí? Pero si bajamos la mirada Que pasaba Recordáis que Hay la tendencia a encorvarse Esto no puede ser Entonces Mantenemos la mirada hacia arriba Bajamos Bajamos Subimos Y ahí Volvemos Y ahí ¿Sí? Y ahí vamos Venga Despacito Despacito Uno Dos Tres Uno Dos Tres De nuevo Uno Dos Tres Y uno Dos Tres Vamos Otro poco más Y subimos Y subimos Vamos de nuevo En peso muerto Y subimos ¿Sí? Venga Otro poquito más Muy bien Vamos Abajo Y arriba Y de nuevo Aquí estamos trabajando Abdomen Abdomen Súper fuerte Apretadísimo ¿Eh? Venga Y estamos trabajando La lumbar ¿Eh? También Vamos allá Venga Otro poquito más Y unos segundicos más Y venga Espalda recta Sí Ahí Subimos Tres Venga Última Vamos Y vamos Muy bien Perfecto Nada Venga Unos segunditos de descanso Sí Movemos Ahí Muy bien Venga Va Siguiente ejercicio Vamos sin parar ¿Sí? Ok Muy bien Vale Venga Esta me la apoyo aquí Sí Ok Muy bien Vamos a trabajar lo mismo Las piernas ni estiradas Ni flexionadas Del todo Simplemente ligeras Y vamos Arriba con bíce Venga Uno Dos Atomen apretado Tres Codo pegado Cuatro Cinco Respirando Seis Espalda recta Siete Vamos Ocho Nueve Diez Once Un poquito más Doce Trece Catorce Y quince Perfecto Muy bien Este reposa Sí Venga Vamos a soltar el otro Lo mismo Piernas Ligeramente Flexionadas Ni estiradas Ni flexionadas Del todo Ligeramente flexionadas Y codos pegados Y de nuevo Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Once Espalda recta Trece Abdomen Bien apretado Catorce Quince Muy bien Pues venga Vamos allá Soltamos Unos segunditos De descanso Ok Venga Muy bien Vamos a ver el siguiente ejercicio Perdón Cogemos el disco Venga Cogemos el disco Los codos Lo mismo Piernas ligeramente Ni muy flexionadas Ni estiradas Ligeramente flexionadas Para que nuestra espalda Quede recta ¿Sí? Muy bien Las piernas Alineadas a cadera Cogemos el disco Mis codos pegados Y levanto Y me voy atrás Vuelvo Y me quedo aquí Venga Me voy atrás Y vuelvo Dos Tres Cuatro Cinco Los codos pegados Seis Seis Ocho Nueve Diez Me doy la vuelta ¿Vale? Sí Once Once Doce Doce Trece Catorce Y última Muy bien Bajo Perfecto Vale Cogemos el disco Abro piernas Sí Abro Venga Aguanto aquí Subo y bajo Un poquitito Estirad Aquí No es que trabajemos piernas directamente Voy a si no me muevo Es que muero Ya está Muy bien Solo un poquito así Bien Vale Con el mismo disco Me voy a un lado Regreso Me voy al otro Regreso Vale Venga Tres Cuatro Cinco Seis Siete Como si quisiera colocar el disco en el pie Ocho Si no tenemos disco Vale Pues cogemos Cualquier paquetito De dos kilos De pasta De arroz De lo que sea Vale Una botella de agua de dos litros Me vale cualquier cosa Cualquier objeto Le tenga un poco de peso Entre dos y cinco kilos Muy bien Espalda recta Venga Y bajamos Y un poquito más Estamos trabajando abdominales Y un poquito más Venga Que podemos Forma intensa Venga Perfecto Vale Cerramos Vamos de nuevo A repetir Serie Venga Vamos para la segunda serie ¿Sí? Perfecto Piernas un poquito flexionadas Y empezamos con el peso muerto de nuevo Vamos abajo Vamos abajo Vamos otro poquito más Cinco Seis Dos Tres Un Dos Tres Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Doce Venga Vamos notando ¿Eh? Como trabaja la lumbar Abdomen Y toda la zona baja De la espalda Vamos última Muy bien Vale Perfecto Un brazo Me lo llevo aquí Y el otro va a trabajar Codo pegado Subo y bajo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y quince Ahora al revés Este de florero Y venga Vamos con el otro Rodillas un poquito flexionadas Y vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vamos un poquito más Nueve Diez Diez Once Doce Trece Atomen abretado Catorce Y última Quince Perfecto Muy bien Vamos en el disco Dejamos Muy bien Y lo mismo Subimos aquí Codos cerrados Piernas ligeramente flexionadas Recordáis Muy bien Vamos atrás Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Abdomen bien fuerte Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Última Quince Perfecto Venga Sabéis que esto yo lo hago Un poco por mover las piernas Pero que Vamos Venga Perfecto Recordad Vamos a ir a colocar El El disco en la otra pierna Así Espalda recta Bajamos Y subimos ¿Sí? Venga Dos Tres Cuatro Vamos Cinco Descontado No pasa nada Ocho Creo Creo que me habéis contado Pero va a ser bien Bueno Vamos por tiempo Más o menos Doce Trece Catorce Quince Perfecto Muy bien Abrazo El disco ¿Sí? Venga Y me llevo Una pierna arriba Y aguanto ahí Un poquito más Y aguantamos Bien arriba Muy bien Muy bien Un poquito más Venga Vamos Perfecto Y ahora la otra Me la llevo arriba Y aguanto Vamos un poquito más Muy bien Venga En plancha ¿Vale? Ahí Aguantamos en plancha En diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y ahora me voy atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez En delante Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Abro Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Voy a Voy a Regreso a Plancha ¿Vale? Vamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Perfecto Vamos A posición de reposo Rodillas en el suelo Esquiones sobre talones Esquiones sobre talones El pecho lo acercamos a las rodillas Brazos hacia adelante Frente del mar Respiramos Reponemos Vamos allá Muy bien Ha sido durillo Pero vamos a aguantar muy bien Vale Muy bien Vale Posición De cuadrupedia de nuevo Antebrazos al mat Dedillos De los pies también Vamos En tabla Tancho bajo tabla Aguanto ahí Muy bien Y venga En diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cambio Uno Dos Tres Atomen fuerte Cuatro Venga Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Venga aguanto Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Rodillas al mat Posición de reposo Isquiones sobre talones Brazos delante Frente del mat Rodillas Y pecho lo más unidos posible Bueno, de hecho quedan El pecho encima de las rodillas Peso hacia el suelo Vamos allá Venga Reponemos Mis últimos brotes de resfriado Van saliendo Vamos allá Muy bien Vale, perfecto En plancha Sí Muy bien De lado Sí Una Arriba Sí Lo colocamos Y bajamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y aguanto aquí En diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Muy bien Bajo ¿Sí? ¿Ok? Vamos al otro lado Valientes Entonces Ay, es que se me mueve esto Ahí De nuevo ¿Vale? Volvemos En plancha Sí Giramos Muy bien En jarra Uno Dos Tres A tomen fuerte Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y en diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Perfecto Abajo Muy bien Fácil ¿No? Vale Vámonos Vámonos Al suelo Sí Nos ponemos en posición de cobra ¿Vale? Para estirar bien La pared abdominal Estiramos Respiramos Bien Bien Seguimos Respirando Y estirando Vale Vamos a fortalecer ¿Vale? Un poquito la espalda ¿Cómo? Levanto una pierna Y dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ahora la otra Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Puedo bajar los brazos Y de nuevo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez La otra Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Perfecto Las dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Abajo Muy bien Me quedo Tumbada Reponiendo Vale Al suelo a la espalda Vamos allá Venga Es que aquí tengo Poca salida A ver Ahora Creo que sí Vale Venga Las piernas aquí Levantas Vale Venga Y levanto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y quince Me quedo aquí Vale Venga Y en diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bajo Venga Me pongo en diagonal las piernas A dominar a baja Y caigo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez más Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Me las llevo las rodillas al pecho Las aprieto bien Las abrazo Muy bien Básculo lateralmente Sin caer Madre mía No estoy hoy Venga Vamos allá Que está malita Vamos Venga Estaba dos días malita Vale Bueno Ya cogiendo el ritmo Vale Piernas arriba Y en diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Muy bien Bajo Perfecto Bueno ¿Qué tal? Muy bien Vamos a levantarnos Vamos a estirar un poquitín Simplemente Vale Cogemos aire Bajo En roll down Expulsando De nuevo Cojo aire Bajo En roll down Expulsando Todo el peso Hacia abajo Liberamos Cojo aire Bajo En roll down Hacia abajo Muy bien Y libero Todo Toda la tensión Todo el peso Hacia abajo Muy bien Dejo ahí Tranquilita Ahí Perfecto Muy bien Dejando caer Todo el peso Y la espalda Bien estirada Levanto aquí Expulsando Recojo Recojo Expulso Hacia atrás Estirando brazos Recojo Expulso Recojo Expulso Recojo de nuevo Expulso Caigo Subo En roll down Abro piernas Estiro Un brazo Hacia atrás Cojo aire Estiro El otro Muy bien Los dos Delante Los dos Detrás Estiro Al lado Estiro El otro Muy bien Vale Me coloco Arriba Las piernas A altura de cadera Y con los gemelos Voy poniendo de puntillas Como si quisiera Tocar el cielo O crecer Muy bien Bajo de nuevo Roll down Abajo Muy bien Todo el peso Abro piernas Un poquito Vale Lado A otro Un lado A otro Muy bien Flexiono Me llevo el cuerpo Hacia atrás Así Bien atrás Y ahora bien Adelante Estiro Hasta aquí nuestra Rutililla de hoy Bueno Ya sabéis Que mañana Nochebuena Pasado Navidad Así que Vamos a disfrutarlo Pero Como siempre Con moderación En algunas Cosillas Y sobre todo Disfrutando En lo emocional No hace falta Moderación Disfrutando Muchísimo De la gente De nosotros mismos De las navidades Nos gusten O no Porque sé que hay gente Que no les gustan Pero da igual Hay que disfrutar Porque hay que disfrutar Cada momento Sé que hay gente Que no les gusta Por el tema El hiper consumismo Otras personas Porque quizá Arrastren malos recuerdos Por estas fechas Por el motivo que sea No odiemos Ningún momento del año Que todos son importantes Y todos son nuestros Así que Disfrutemos las navidades Como disfrutamos Cada día Como disfrutamos El verano Como disfrutamos El invierno Como disfrutamos Cualquier festividad Como disfrutamos La vida Así que ya sabéis Si os gusta el vídeo Me regaláis Vuestro cariñoso like Si no os habéis suscrito Todavía Vamos A que estáis esperando Y como siempre Con más vídeos Muy Muy Pronto Besos gigantes Y felices fiestas Y felices fiestas Y felices fiestas Y felices fiestas